Caminos de Guadalajara La vida no le da Empieza siempre llorando Y así tu llorando se acaba Por eso que de este mundo La vida no le da Bonito, Cleo, Guanajuato Su pelea con tus jugadas Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay el río para cuando La vida no vale nada El ritmo de su montaña El cielo del movilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente En el Cristo de su montaña Del cerro de su montaña Del cerro de su montaña Caminos de Guadalajara Que pasas por tantos pueblos No pases por Salamanca Si ahí me hiere el recuerdo Me debo de alto veredas No pases porque me muero Caminos de Santa Rosa La sierra La sierra La sierra Luego en la cuarta Ahí nomás La sonida Severo Como les pidamos Yo llegué Quero paisano Ahí es mi pueblo El pueblo Claro que sigue Por ahí quedó Ese bonito tema Por ahí Caminos Caminos de Guanajuato